El apoyo electoral al Frente Sandinista en Nicaragua aumentó dramáticamente entre 2007 y 2011. En las elecciones de 2011, la juventud en todo el país apoyaba masivamente al Frente Sandinista. Arlen Vargas, de la juventud sandinista, explica el papel central de la juventud para la revolución sandinista en Nicaragua. Yo creo que no hay mejor palabra para describir a la revolución que decir juventud. Y juventud es para el pueblo una bandera de lucha y ha significado para toda la ciudadanía, todo lo que hoy llamamos pueblo presidente, lo que hoy llamamos poder ciudadano, la juventud ha significado el acompañamiento a todo su desarrollo, su proceso de desarrollo comunitario. De manera que yo considero que el trabajo que se hace con el pueblo es lo que ha generado mayor conciencia en la juventud y mayor protagonismo. Por eso hoy vemos tantos chavalos y tantas chavalas que asumen con tanto entusiasmo las tareas de la revolución. Loida Barreda también destaca como el protagonismo de la juventud en Nicaragua ha logrado fortalecer el modelo político del gobierno del presidente Daniel Ortega. De muchachos reparando escuelas, por ejemplo, para tener condiciones dignas en educación. De muchachos volcados en jornadas de salud, por ejemplo, como emergencias que hemos tenido vinculadas a epidemias, por ejemplo. Y son los jóvenes los que han estado de manera directa en toda esa labor preventiva, informativa a la familia. En todo este trabajo de amor, de cuido, protección a nuestra madre tierra también son un ejército de muchachos los que están ahí al frente de jóvenes, de mujeres y de hombres jóvenes. En esos términos está basado el protagonismo, el protagonismo de los jóvenes en este proceso de transformación, en este proceso de grandes cambios, de transformación de conciencia, de rescate de valores también. Ha sido una experiencia enriquecedora. Yo como joven, pues, me ha permitido conocer el modelo desde su esencia. Desde que participas en el barrio, en una asamblea para definir tal o cual proyecto que beneficia a mi comunidad. Entonces, eso nos llena a nosotros de poder, nos llena a nosotros de satisfacción de decir, estoy participando, estoy apoyando, estoy aportando, estoy construyendo. Vemos el ejercicio de la participación en estos espacios, lo vemos que ha incrementado. Se ve con mayor propiedad también a un chavalo, porque eso es lo otro también. Como hace algunos años los muchachos estaban como espectadores. Un joven y un adulto prevalece la prioridad identificada del adulto, prevalece la palabra del adulto en una asamblea, ¿verdad? Igual, en frente a un hombre o una mujer, son todavía condiciones sociales y culturales que todavía prevalecen. Pero hemos visto cómo esa desproporción ha venido, esta brecha más bien ha venido disminuyendo. Se miran espacios comunitarios con chavalos al frente, incluso protagonizando, conduciendo una asamblea. Es evidente que el poder ciudadano, a la vez que promueve la participación de la juventud, también se alimenta de esta misma participación. Y entonces el joven va tomando conciencia de lo que es ser ciudadano, de lo que es ser un ciudadano con derechos, con deberes. ¿Verdad? Y eso ha sido la mejor experiencia para nosotros, el modelo comunitario, el modelo del poder ciudadano. Nos ha abierto una enorme oportunidad a los jóvenes de participar directamente, de decidir, de sentirnos protagonistas, de hoy poder decir con toda la palabra, estamos participando en esta revolución y la estamos construyendo. ¡Gracias!